Hola, muy buenos días. Bienvenidos a mi defensa doctoral, denominada historia evolutiva y historiográfica de las hormigas cortadoras de hojas en el conozco y profesor de medicamentos directores, Juliana Cofaluñeri y Luis Calcator. Bueno, esta historia comienza aproximadamente hace 50 millones de años, cuando unas hormigas del grupo de las satinas establecieron una relación simbiótica con los hongos. A través del tiempo, esta relación simbiótica con estos hongos fue evolucionando y fueron estrechándose estas relaciones al punto de que estas hongas comenzaron a cultivar estos hongos para la alimentación de sus larvas y parte de los adultos. Estas hongas, a través del tiempo, desarrollaron diferentes sistemas de agricultura, que es lo que se nos van a utilizar. En otras palabras, estas hormigas desarrollaron un sistema de agricultura donde se activan un hongo para alimentarse. Esta relación no ha sido única ni otra. También ha aparecido los escarabajos de la ambusía, la cual se conoce que ha aparecido hasta al menos 7 veces entre 20 y hace 60 millones de años. Estos hongos es donde estos escarabajos también activan de otra forma estos hongos para la alimentación. También conocemos el caso de las permitas donde algunas permitas de la familia Pacto Pernitine cultivan hongos de la familia Ternitoglices también justamente para alimentación. Esto resulta bien interesante porque si miramos esto en el contexto temporal con el momento en que el hombre comenzó a desarrollar la agricultura, porque todos estos insectos han desarrollado esta agricultura, este tipo de agricultura, encontramos que la agricultura de los humanos ha funcionado hace 10.000 años, lo cual nos muestra, digamos, que hace mucho más tiempo de que nosotros comenzáramos a desarrollar la agricultura, y todos estos insectos ya han establecido sistemas de agricultura particulares. Esta agricultura o fenocultura por parte de las Unidas fue primeramente descrita por dos naturalistas en el año de 1874, en donde, por ejemplo, Thomas Bell, en su libro Naturalista en Nicaragua, describe en gran detalle, con algunos gráficos, las cámaras y los niños y las hongueras de estas subordinadas de estas subordinadas que se encuentran en el campo. También, en una carta, escribe Fritz Müller, también describe con algún detalle, justamente esta relación que yo creo. En ese mismo año, estos dos naturalistas de manera, cada uno de sus partes, describe justamente esto. Un dato interesante acá, es que esta carta de Fritz Müller fue enviada al propio Charter. Estas onigas cultivadoras de hongos han desarrollado diferentes sistemas de agricultura a la especialización que tienen o al tipo de sustrato que utilizan para poder cultivar su hongo. En este caso se conocen cinco sistemas de agricultura, en donde se puede definir el sistema de agricultura bajo, algunas que tienen un sistema de agricultura, cultivan hongos coralinos, o sea, la agricultura alta, que se define como la agricultura en donde los hongos ya tienen una relación obligada con sus hormigas y no pueden tener vida libre. Y las cultivadoras de hongos ya también, digamos, que tienen las características de alta agricultura, pero adicional a esto, a diferencia del resto de las especies de las cultivadoras de hongos, las cortadoras de hojas se caracterizan porque cortan material vivo, fresco de las plantas para cultivar su hongo. El resto de las cultivadoras de hongos no utilizan material, sino que utilizan otro tipo de material orgánico, que están en la farasca, que van encontrando dependiendo de la especie o variando estos tratos que utilizan, pero en particular estas cortadoras solo utilizan material vivo. Entonces, podría sintetizar en términos telegenéticos a capaces de géneros que se conocen, las relaciones filogenéticas, una pequeña síntesis formada sobre las relaciones filogenéticas que había entre las hormigas cortadoras de hongos. Y el primero que se puede evidenciar es, primero, importante mencionar eso, porque hace 50 millones de años, como ya bien mencioné, y aparte de que eso ya esa vez ha surgido una sola vez. Y a partir de este sistema de agricultura abajo, se desprenden los otros sistemas de agricultura. Estas hormigas, seguramente muchos las han visto, son muy contentas de ver, y después uno las ve haciendo esta actividad, cortando hojas. Y cortando hojas, formando caminos de corrajeo, donde uno las puede ver llevando en gruesos caminos, múltiples hojas en algunos momentos del día. Y también tiene una característica, y es que sus castas tienen un polimorfismo, donde las diferentes obreras tienen diferentes tamaños, dependiendo también de la función que cumplan, y los reproductores, la macho y la hembra, la reina o la reina y demás, tienen un tamaño bastante diferenciado con el resto de las obreras. Acá vemos en la imagen, los niños en algunos casos pueden, en algunas ocasiones, pueden ser bastante grandes y pequeños. Entonces, les estoy mostrando casi un nido de alta, en donde se ven los caminos de corrajeo. Eso que ven en la foto, son esos caminos, son los caminos de corrajeo que llegan a este nido. Y estos nidos, como muy bien lo menciono, pueden ser muy grandes. Cuando abrigo un nido de estos, acá se puede ver un nido en donde se ha abierto, se ha excavado y se han visto, se han rellenado las cámaras para poder ver su ubicación, las diferentes recámaras que tienen y los túneles que tienen este nido, que pueden ser nidos bastante grandes. ¿Y qué pasa dentro de este nido? Este nido lo que vamos a encontrar es que dentro de estas cámaras, en donde van a tener el hongo que están cultivando, es este material blanco que está viendo acá en la foto. Es el hongo, el cultivo, la sombrera. Y acá pasa algo muy interesante. Este hongo, a su vez, es atacado por un hongo parásito, del cual puede atacar y, pues, obviamente, afectar, digamos, el crecimiento de este hongo. Para esto, las hormigas han desarrollado diferentes estrategias, digamos, tanto de cómo se distribuyen, efectivamente, el hongo, la misma estructura del nido, pero también tiene las glándulas metacoleurales que liberan algunos antibióticos que permiten, digamos, controlar este hongo parásito. También han establecido una relación simbiótica con algunas bacterias que tienen en el segmento estas hormigas, que también les permiten utilizar algunos antibióticos que liberan estas bacterias para controlar este hongo parásito. Y, bueno, estas hormigas tienen una importancia económica muy grande. Tenemos en la imagen de estas hormigas que tienen una capacidad de colear, de cortar hojas bastante altas, que es bastante, digamos, frecuente encontrarlas atacando, digamos, forestaciones, cultivos forestales, miedos y otro tipo de cultivos. Entonces, digamos, tienen una importancia económica bastante relevante. Pero, digamos, que son uno de los grandes herbívoros del neotrópico, y, bueno, justamente han sido estos. Esto es una apreciación que ya se ha dicho desde hace mucho tiempo. En este caso, podría remontar a 1760, donde José se le estiró mucho y se le estiró mucho y se le estiró naturalista, que no está ni tan famoso en la colonia, que menciona, dice, Arriera, que poniéndose al nombre común que se utiliza todavía en Colombia para recuperar estas hormigas, es una plaga que, dentro de muy poco tiempo, exigirá auxilios al gobierno para que no acaben de utilizar las tierras, pero que desde los parajes estén clavos. O sea, desde hace mucho tiempo se ve muy claro la importancia económica de Estados Unidos, y todavía sigue siendo un tema de importante trabajo. Pero no solo, digamos, en cuanto al ámbito, en cuanto al ámbito, la importancia económica propuesta en estos insectos tiene que ver con, justamente, todos estos compuestos que yo estaba mencionando, pesticidas, antibióticos que pueden tener para controlar tanto a su hongo como a los parásitos que llegan a su hongo, han sido estudiados desde diferentes aspectos para analizar su estructura, tienen que ver sus potenciales aplicaciones en el campo médico, por ejemplo. No solo de lo que puede liberar la hormiga, sino también de los compuestos que se encuentran en las bacterias inviolentes. También estas hormigas son consumidas como alimento en algunos países de Sudamérica, pero también de Colombia, en donde pueden ser, digamos, un alimento bastante alto valor nutricional y, bueno, que conocen a donde está. Estas hormigas se pertenecen a dos géneros, en los acroníbles y el otro es ATA. Acá es interesante mencionar que estas hormigas han recibido un sinnúmero de nombres que han recibido un sinnúmero de nombres que mencionan y que han recibido una importancia en términos, digamos, de que es muy costumbre, que es muy fácil de reconocer. De hecho, algunos de estos nombres que mencionan casi que refieren a solo uno de estos dos géneros, lo cual resulta muy interesante porque nos indica que la gente en grupo puede distinguirlo muy fácilmente. En el caso de Acromilmex se puede distinguir porque tiene tres pares de espinas en el mesofoma, mientras que ATA tiene dos, y Acromilmex tiene tubérculos en el caster, mientras que ATA lo tiene listo. En cuanto a los nidos, Acromilmex presenta nidos más pequeños, de nidos populosos, respecto a ATA, ATA tiene nidos masivos, grandes, usualmente populosos. Algunas especies pueden tener nidos más pequeños, pero, en general, son nidos un poco más, mucho más grandes que los de Acromilmex. Acromilmex también tiene alguna plasticidad medio tipo de nidos que pueden tener, en ambos casos, pero Acromilmex en particular tiene un gran repertorio de vestidos arquitectónicos de nidos. En algunos casos, tienen domos de pastos, o simplemente tienen alguna pequeña entrada, una pequeña torreta de pastos, o simplemente una botulita en el medio del vestido y la mayoría de estos terrenos, ¿no? O pueden tener alguna entrada con alguna formación de algún pequeño domo de tierra, o un tumulto de tierra, puede ser donde se cae. Estas hormigas se distribuyen en todo América, del sur de Estados Unidos hasta la Patagonia, para la parte de Acromilmex, y de la Fideata, igualmente, desde el sur de Estados Unidos hasta, más o menos, que sería el norte de Argentina, y gran parte del centro del país. Acá es importante mencionar el trabajo de Parcubrenero y Rojero en el 94, que está lectora del rango y distribución de 14 especies de hormigas tocadoras en Argentina, y resulta como un punto inicial para analizar justamente la distribución de estas especies en esta región. También es importante mencionar que si ven, digamos, en los colores que se dan en estos mapas, el mayor número de especies, entre más rojizo se encuentra, se encuentra asociado hacia zonas, digamos, hacia lo que sería el bosque atlántico, parte de Uruguay, Brasil, del sur del Brasil, norte de Argentina, en la zona con mayor diversidad de estas especies. En cuanto a lo que se conoce sobre los estudios filogenéticos de estas especies, la mayoría están relacionados con comprender la filogenia completa de las hormigas que ahora llevan estos comandos a realizar la filogenia comprensiva de las portadoras de un particular, es decir, de los soneros a tener una exida a algunas aproximaciones. Acá puedo mencionar que, en cuanto a las atinas, hay un estudio bastante del que ha hecho el cáncer que era en el 2017, en donde menciona pues que estas, las atinas, o sea, las cultivadoras de hongos se originaron en áreas tropicales humedas de la frontera de Amazonas, y que surgieron hace 15 a 20 millones de años las hormigas cortadoras de hongos. En cuanto a algunos resultados interesantes que se han encontrado recientemente con las hormigas cultivadoras de hongas, es en cuanto a la posición de acrominex estriatus. Acrominex estriatus es una hormiga cortadora que tiene características morcológicas combinadas, por así decirlo, entre ata y acromirvex, se dice que tiene las espinas de acromirvex, pero tiene el caster y hizo como ata. Y estudios con genes nucleares y citogenéticos han mostrado que esta especie conforma seguramente un grupo diferente a ata y acromirvex. En cuanto a el origen de estas hormigas a partir de estos trabajos que estoy mencionando y a conocimiento que se tiene de la distribución de estas hormigas, se han establecido dos hipótesis. La primera es la hipótesis de Coneso-Pauler donde establecen que estas hormigas debieron haberse, las hormigas portadoras de hoja debieron haberse originado en la región donde se encuentra la mayor diversidad de estos aspectos. Es decir, en todo lo que sería el bosque atlántico en la mata atlántica y de ahí se fueron dispersando hacia las otras regiones de distribución, en este caso una dispersión hacia el norte, cruzando por Norteamérica hacia Centroamérica llegando hacia Norteamérica y hacia el sur llegando hacia la patria. La biogeografía que se ha hecho de los hongos apoya esta hipótesis recientemente salió un trabajo donde se analiza toda la biogeografía de los hongos siguientes de estas hormigas y aparecen, digamos, los resultados apoyan este hipótesis en particular. También el hecho de que Atrominox estriatus de esta especie de Atrominox estriatus es otro grupo que sería como hermano al resto de las hormigas cortadoras de hojas de Atrominox adata es exclusiva a Sudamérica también le estaría apoyando este hipótesis. Por otro lado, el trabajo que ya mencioné Branseter y los colaboradores hicieron una filogenia con elementos ultra controlados. Entonces, esta aproximación quirogenómica muestra que probablemente estas hormigas, las hormigas cultivadoras de hongos se originaron en hábitats estacionales del centro del Centroamérica. Si bien no descartan un origen más tropical o más cercano al centro de la universidad de estas especies, los datos de ellos apoyan justamente el origen en esta región. Esto también podría haberse apoyado porque los géneros hermanos de las hormigas cortadoras de hongos, en este caso Caquimirmex, en su estricto, se encuentra exclusivamente en Norteamérica. Entonces, ahí podríamos de una u otra forma verse apoyada esta hipótesis. Y una de las cosas que vamos a intentar poner a prueba hoy es que vamos a terminar la hipótesis. El objetivo general, entonces, es comprender a través de estudios filogeográficos, filogeóticos, filogeográficos, la historia auditiva que dio origen a la actual distribución geográfica de las hormigas de hojas con los suegres granitos. Específicamente, voy a terminar la distribución geográfica a través del modelaje psicológico y la composición de estas especies a través de toda la región de estudio, realizar reconstrucciones filogenéticas para comprender las relaciones que existen entre estas especies de esta región y entender su posterior diversificación en esta región. Finalmente, la idea es estudiar una especie en particular, una de las especies más ampliamente distribuidas, que está con un exoicórdico, con el fin de utilizarla como modelo para entender, digamos, cómo ha sido la historia de algunas de estas especies en la región sur del cuántico. Prácticamente, entonces, las hipótesis para obtener objetivo específico es que las zonas climáticamente no favorables para estas especies, resorcian con variables del hábitat, que afecta su posibilidad de establecimiento, y la opulsión de los recursos vegetales para tener cultivación. Cuanto a la parte filogenética, esperaremos que la origen de estas zonas unidas copiadoras de hongos se corresponde con la región de mayoría y su posterior evolución ha sido como resultado en algunos tres géneros. Y, en cuanto a acromirmex, esperamos que el centro de origen, desde el área donde se ubican los zonas más ancestrales, se encuentran menos latitudes y áreas, las áreas más recientemente colonizadas, a mayoría de latitudes. ¿En qué consistió el trabajo que hicimos? Primero, que se hicieron colectar por toda el cono sur de Sudamérica, también se recibieron muestras de diferentes colegas de toda esta región y se realizaron salidas de campo maximizando la cobertura geográfica y las correcciones que comprenden esta región, que en este caso tenían alrededor de 25 correcciones diferentes y se buscó, digamos, tener un muestreo comprensivo en esto. lo que se maximizó fue la cobertura en términos geográficos. Se buscaron los caminos de forrajeo, los líos, se trabajaron caminos, zonas naturales, partes nacionales naturales, en algunos casos se tuvieron que abrir los líos para poder encontrar muestras para los análisis genéticos. En total, entonces, estos fueron los puntos de muestra donde se obtuvieron muestras o se pudieron ir a colectar particularmente. Entonces, a partir de estas muestras se presentó la colectiva y la preservación de los especímenes, la ubicación geográfica, intentando colectar la mayor cantidad de obreras y reproductores, una muestra muy representativa que se va a hacer en la actual absoluta. A partir de esto, se hizo una identificación inicial morcológica para estos utilizaron las claves y diagnósticos de literatura. Es importante mencionar que estas claves y muchas de estas diagnósticas están un poco desactualizadas, aunque recientemente se han hecho unos trabajos para Colombia, se han publicado algunas cosas, pero para esta región todavía está un poco desactualizada. El trabajo más reciente datan de más o menos hace unos 60 o 80 años y para esto lo que se hizo fue que, aunque si bien no era un objetivo de este trabajo, a partir de estas claves que ya existían y de las diagnósticas que se conocían, se elaboraron unas claves preliminares para poder tener una identificación morcológica un poco más certera, digamos, más riguroso. También se comparó con algunas colecciones biológicas, por ejemplo, de la colección del Museo Fernandino Río Avia, a partir de estas muestras, entonces, se seleccionaron especímenes para hacer los análisis filogenéticos y filofográficos, se hicieron extracciones, se hicieron amplificación a partir del PCR y se hicieron su acción. Se hizo una colección de referencia, un montaje en seco y también se hicieron fotografías de Focus Stacking para cada una de las especies que se encontró. Finalmente, se elaboró una base de datos de distribución que no sólo juntaba los datos de las colectas y de las muestras que habíamos recibido, sino también de todo lo que se conocía en las bases de datos públicas y de la literatura. Entonces, en cuanto a la distribución geográfica, primer objetivo. Los datos de ocurrencia, como muy bien acabo de decirlo, de las ideas que realizamos, el material que recibimos de algunos colegas, de las bases de datos de diversidad, por ejemplo, el Gini, de ANWEB. ANWEB es una web especializada, creada por taxonomos y especialistas en hormigas en la que se encuentra una amplia información sobre la distribución, la taxonomía y en particular tengo que tal algo de fotografías importante de las hormigas y también se hizo relevamiento en todas las publicaciones referentes a hormigas portadoras de hojas, la mayoría que se pudieron analizar para encontrar, digamos, registros de distribución de todas estas cosas. Toda esta información se reunió, se dio una matriz grande inicial la cual fue procesada en particular para eliminar los requisitos dudosos, aquellos requisitos que no tenían coordenadas o que podían ser identificaciones dudosas, toda la información que tuviera alguna duda o que tuviera algún error fue limpiada, fue descartada y se hizo una verificación de cada uno de los requisitos. para eso se utilizó este flujo de trabajo que estoy mostrando acá, no lo voy a explicar paso a paso, pero se hizo un flujo de trabajo estructurado para poder justamente hacer este proceso de manera sistemática y estructural. a partir de toda la matriz que se generó esta matriz digamos ya limpia se generaron matrices específicas para cada una de las especies las cuales fueron utilizadas para la creación de los modelos de nicho ecológico y los mapas de distribución según el dato y la cantidad que se tuvieron. También se laudaron matriz para el análisis de la protección de las especies. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Bueno, se encontraron ya limpios toda esta información ya filtrada y seleccionada para planificación de estudio. Se encontraron datos de publicaciones 1.360 detectadas publicaciones 1.172 provenientes de bases de datos 1.161 provenientes de web y generalmente de datos propios se tomaron 1.000 datos a esta a este dataset que se encuentran. En cuanto a la composición de estas hormigas acá lo que muestro es unas celdas de un kilómetro de un grado cada uno y entre más rojo esté mayor número de especies se encuentran en ese fondo en particular. Lo que observamos es que efectivamente la diversidad de estas especies corresponde con esta región que siempre se ha dicho que es la región de mayor diversidad de especies que es toda la parte del bosque atlántico entre el sur de Brasil y el norte de Argentina aparte de Misiones particularmente respecto a la región diversa y esta diversidad va disminuyendo en términos de latitud a medida hacia el sur. En términos longitudinales también se observa que hacia la cordillera esta diversidad va disminuyendo y también hacia la costa esta diversidad va disminuyendo los colores de patroamericanos latitudinales y latitudinales. Utilizando esta grilla geográfica que nos supera cada una unidad de muestreo entonces pudimos establecer y preguntarnos sobre qué tan eficiente había sido digamos este muestreo en términos de la cantidad de especies que encontramos. en términos de la población de especies donde encontramos aproximadamente 33 especies recuperadas para esta región de las cuales respecto a los estimadores de riqueza lo que vemos es que fue bastante eficiente. Es decir, hemos logrado cubrir casi todas las especies que se estimarían para esta región según los datos presentados. En cuanto a los modelos de nicho ecológico los modelos de nicho ecológico lo que hacen es presentar utilizar variables climáticas y establecer cuáles son aquellas áreas más idóneas para las especies utilizando diferentes algoritmos. en este caso utilicé un algoritmo de máxima entropía con el programa MAXEN que lo va a encontrar en aquellas áreas que son más idóneas climáticamente para las especies a partir de los datos de climas que tiene cada registro de presencia. y estos fueron calibrados en un paquete denominado WEM NR utilizando 8 variables de working y 2 de N. Estos fueron 19 modelos climáticos que se encontraron para 19 especies diferentes y para las especies restantes que tenían pocos registros y por lo tanto no se podían elaborar los modelos simplemente graficar en mapas mostrando la distribución de los requisitos que se conocían. Para poner un ejemplo en particular para Fomir Baxlow y Cornis este es el mapa de distribución que se conocía según el trabajo de Parfi, Brenner y Rojero en el año 94 cual vemos que es una distribución bastante amplia que va desde Corrientes hasta Patagonia y desde básicamente la zona de toda la región chaqueña hasta también la Patagonia una distribución bastante amplia en este trabajo. Para el caso del modelo encontrado en este trabajo lo que encontramos es que hay dos núcleos fuertes de distribución de estas especies. Primero una hacia toda la que sería la región del monte de Argentina donde después se ve como un pequeño cruce que va hacia un gran núcleo que se encuentra en Uruguay y sur de Brasil y parte digamos de Paraguay y Corrientes en donde esta especie se registra. Entonces lo que estamos viendo es si bien el rango de distribución recuerda con el de Parfibre en el medio rojero pero acá lo que estamos viendo es que estamos dando mayor detalle que estamos estableciendo de esas zonas en donde no se encuentran por ejemplo toda la parte del chaco seco la especie efectivamente no se encuentra y algunas partes digamos de lo que sería la pampa tampoco la especie que se encuentra presente ni tiene y tiene valores bajos a partir de estos modelos de nicho donde se utiliza las variables climáticas para elaborar estos modelos lo que también podemos es preguntarnos sobre cuáles son las variables más importantes para estos modelos cuáles son los que aportan más la distribución de estas especies según los modelos climáticos generados en este caso la variable de la isotermia la cual cuantifica la mayoría de las oscilaciones de la temperatura diaria si no es en relación con las oscilaciones entre verano e invierno fue la que más aportó en casi toda la sección las siguientes variables aportaron dependiendo de la particularidad de cada una de las especies de una u otra manera una de estas se resulta interesante por ejemplo un índice de aridez que finalmente están viendo que tan seco es el ambiente en un lugar dado esta es una variable que tiene en cuenta la autotransferración potencial en cual fácilmente se definiría como la cantidad de agua que aporta el suelo o las plantas al ambiente y resulta interesante porque muchas de estas especies tienen una amplia distribución en la zona área de Argentina y por lo tanto es relevante para algunas de estas especies esta variable y si tenemos en cuenta que estas son hormigas que dependen del material vegetal para cultivar su hongo pues variables que tengan en cuenta que también sean importantes para sus plantas como pueden ser digamos este índice de aridez que pueden generar sitios en donde la planta va a tener más dificultades para crecer puede resultar muy importantes también para este tipo otro otro análisis que se puede hacer a través de estos modelos es compararlos entre ellos y esta forma para compararlos son a través de diferentes índices en particular dos índices uno es el I y el otro es el D lo que hacen es comparar y proponer estos dos a pares de modelos entre pares de diferentes modelos y mirar qué tanto qué tan similares son 3 con 2 estableciendo unos valores entre 0 y 1 0 es menos diferente y 1 es más similar en este caso encontramos que algunas especies se encontraban valores bastante altos de similitud entre ellas dos o especies que eran muy diferentes entre ellas en este caso esa relación tuvo alguna relación con la cercanía filogenética como más adelante vamos a ver en el año filogenético y otras simplemente depende más por la distribución de estas especies no se observó ninguna agrupación referente a los géneros entonces qué encontramos en este capítulo 19 modelos de mapas de distribución mapas el gradiente de riqueza de la titulina se ha resultado una combinación de la complicidad del hábitat factores ambientales posiblemente la plasticidad en la arquitectura de los niños podría ser una de las aplicaciones que tenemos para encontrar estas distribuciones más amplias puesto que hay una gran variación climática y puede haber sido justamente el factor determinante para su función olvidar que estos niños tienen una arquitectura enseñada para poder controlar la temperatura interna del nido por lo tanto resulta vital que si una especie va a llegar a zonas mucho más fuertes de climas más difíciles como pueden ser zonas más arías o más centrales en el continente mientras tener una mejor estrategia que es el caso de la elaboración de un compás o similares que le permiten mantener más controlada la temperatura y por lo tanto que el hongo siempre esté a una temperatura óptima para que el hongo lo encontramos a través de los modelos justamente de la transformación de los hábitats naturales en áreas pitivas podría ser el establecimiento del aceite de hormigas cortadoras mezclada cuanto al segundo capítulo sobre las relaciones filogenéticas lo que se hizo fue utilizar más o menos unas 36 especies de acromirmex dosis de ata como grupos externos entonces se tuvieron en cuenta los géneros más cercanos atracrimirmex iniciatomolodeus para atracrimirmex hasta hace poco estos tres géneros conformaban un solo género que se llamaba atracrimirmex era sabido que era un género parapilético ya fue definido y establecido vamos a saber cuáles son los tres géneros que conforman que conformaban ese género dos especies dos especies de cultivadoras de hongos otros nueve géneros no cultivadoras de hongos y se utilizaron seis puntos de calibración diferentes para estimar las edades para esto se hizo amplificación por PCR y secuenciación por Sánchez para este fragmento mitocondrial que es el citotromoxidasa 1 pasa al TRN a la eucina y llega al citotromoxidasa 2 para cuatro marcadores nucleares para factores de erogación alfa 1 alfa F2 para wingles y para long web las secuencias fueron analizadas y alineadas para cada uno de los marcadores y se estableceron los modelos de institución educativa para cada uno de ellos elaboraron diferentes particiones y a partir de esas particiones por cada uno de estos marcadores se hicieron un análisis de inferencia valenciana en Mr. Valles un análisis de máxima variación y se hizo una cardiografía mediante este modelo que es denominado modelo que posibilice el VIRT-VIRT-PROCES que se realizó en DIS y se hizo una reconstrucción de áreas ancestrales centrales a través de la selección de modelos biogeográficos por biogeografía también se realizó una IMPES para establecer la correlación entre la edad de divergencia de los nodos y el solapamiento de rango geográfico encontrado en los modelos de distribución. En cuanto a la filogenia acaso le estoy presentando los resultados del análisis italiciano pero el análisis de máxima de la insimilitud presenta resultados muy similares en donde encontramos que aquí se recupera todas las especies excepto Acromirmex Estriatus que efectivamente se comprueba que es un género diferente externo a Acromirmex y a ATA como grupo hermano de Acromirmex y Taquimirmex resulta interesante porque tanto Taquimirmex como Acromirmex Estriatus no se recuerdo muy bien cuál de los dos es el género hermano de las hormigas cultivadas los valores de estos nodos son muy bajos y no nos permiten establecer cuál de los dos es nuevamente interesante mencionar que Acromirmex Estriatus tiene no solo la diferencia psicogenética tiene el número cromosomal de ATA pero tiene las espinas la discusión de las espinas es como Acromirmex y el gaster es el de ATA es decir que tiene digamos similitudes con los otros dos géneros pero tiene su propia digamos morcología y sus propias características En cuanto a las edades de divergencia lo que se estableció primero la agricultura superior en su situación de 26 millones de años a pasar los géneros digamos estoy obviando en estos árboles filogenéticos los grupos externos para que sea más fácil de visualizar Caquimirmex para 3 millones se muestra como el REO como los grupos más cercanos de Acromirmex se genera nuevo la diversificación entre ATA y Acromirmex se ha reducido hace 17 millones de años aproximadamente ATA hace más o menos 10 millones de años y Acromirmex hace 15 millones de años en cuanto a la reconstrucción de áreas ancestrales el mejor modelo fue el modelo de clavofénesis por extinción en el cual encontramos que los nodos más relevantes nos muestran que las áreas más ancestrales importantes serían comprendidas entre el Cerrado las provincias y el Norte de Sudamérica acá refiriéndome a Sudamérica sobre todo a lo que sería como la Fuente de la Masa si incluimos lo que sería Caquimirmex y Acromirmex Estriatus esta zona este nodo notaría que la región ancestral más probable sería una región comprendida entre el Cerrado y esta parte de la Fuente de la Masa de la Masa también estos resultados filogenéticos nos permitieron probar una digamos una diferenciación que se hacía entre las unidades cortadoras de hojas en cuanto a dos hábitos que se conocían para esta una es que una cortaba monoacepileonias y la otra dicepileonias y esto en particular para Acromirmex había definido dos subgéneros que hasta se que ya se sabe que son una división artificial de estos dos subgéneros pero igual pusimos a prueba y para esto optimizamos dentro de este mapa dentro de esta filogenia optimizamos justamente este hábito encontrando que el hábito cortador de pastos para que cortan pastos digamos ha surgido múltiples veces en toda la filogenia de las cortadoras de hojas también es interesante que más o menos si se compara la aceleridad de estos nodos se encuentran que estos nodos surgen aproximadamente cuando se dio la mayor diversificación de los pastos en el cono sur de Zona América particularmente en grandes áreas de Zona América a través del Nioceno entonces concuerdan digamos más o menos también hay una relación entre estas edades y justamente la aparición de estos hábitos de corte de pastos aprovechando que teníamos los modelos de distribución elaborados entonces se probó se había una relación entre estas similitudes entre los modelos entre digamos estos valores de similitud de los modelos y se había una relación con las edades de divergencia para este caso utilizando sólo el rango geográfico es decir no el modelo sino la amplitud de esa distribución encontramos que hay una posible correlación entre esas edades de cada uno de los nodos y esos rangos de distribución sin embargo cuando se analizan los modelos como tal de nicho lo que encontramos es que no hay una significancia entre estas similitudes de los modelos y las edades esto lo que nos podría estar indicando también es que en alta varias especies que son bastante alopátricas por lo tanto probablemente los los requerimientos de nicho sean muy similares entre ellas que están en zonas geográficas muy similares entonces encontramos muchas especies en una misma región posiblemente esto se podría explicar de esta forma entonces que encontramos empleo el conocimiento de las relaciones biogenéticas de sonidas portadoras y se pone para el TESPO factores claves para la diversificación de las sonidas portadoras de hojas cambios en la aplicación relacionada con el aumento también de las zonas áreas de América las transgresiones marinas si no las mencioné también hubo algunas transgresiones marinas en esta región en las cuales pudieron haber sido importantes también para la la diversificación de las sonidas en esta región y en cuanto a traquimismo si este ato se separaba las hormigas portadoras en 30 millones de años pero esto es mucho antes de la formación del mismo de Panamá y acá es importante porque traquimimix es exclusivamente norteamericana mientras que tomimix striatus es exclusivamente norteamericana y ambos resulta como los dos posibles grupos hermanos de las hormigas cultivadoras de hongos si bien uno la evidencia tiende a decir que esa la hormigas triatus la que es más cercana a ellas igual la presencia de la hormigas como exclusivamente norteamericana nos deja intrigas porque hace 20 millones de años fue mucho antes de la formación definitiva del mismo de Panamá que se hace 2.8 millones de años lo cual podría plantear una ecopitividad o dificulta la resolución de alguna de las hipótesis propuestas en cuanto al origen de estas hormigas en cuanto justamente a estas hipótesis lo que se encuentra es en los mapas B y C encontramos las hipótesis que ya había mencionado y los resultados lo que están mostrando es un escenario intermedio entre las hipótesis del origen de estas hormigas en el mapa las regiones azules para simplemente aclararlo son las ingresiones marinas que ocurrieron en el mioceno y esta hipótesis intermedia que menciono es que los datos lo que nos dicen es que probablemente ha sido una región entre el cerrado o parte de la cuenca del Amazonas el origen de las hormigas cortadoras de hoja lo cual sería algo que coincidiría con la hipótesis que comenzó Pouler pero sería más en dirección hacia la hipótesis de del origen mesoamericano por las de hoja bueno como último capítulo específico entonces está a su nivel hoy muy bien ya mostré ampliamente distribuida en Sudamérica y resulta como un modelo muy interesante para poder ver no solo por la cantidad de muestras que tenemos sino por el rango geográfico que tiene para poder establecer la mejor historia o liquididad de esta hormiga en el modelo para entender esta hormiga se caracteriza por tener dos de tener lóbulos en las bases de las antenas son los lóbulos en formato clara bastante marcados y por eso se llama lodecorne es una hormiga la hormiga negra del sur les pueden decir es una hormiga bastante negra en algunos casos tiene dos tipos de nidos depende de la zona en donde se encuentre nidos con paja de humos de paja de material vegetal normalmente con basureros externos y algunas en algunas regiones masarillas estas han eliminado completamente el domen porque son nidos completamente subterráneos donde tienen solamente alguna entrada pueden tenerlos con basureros externos pero tienen algunas simplemente una pequeña entrada para entrar no son como los dos tipos digamos con esa plasticidad que tienen los nidos pero aparte de eso se han encontrado y se han descrito diferentes subespecies la subespecies es algo muy ya que ya se desaconseja de uso en la taxonomía de las hormigas y en referencia porque normalmente es difícil de distinguir o simplemente porque si hay una característica morcológica mejor definir la hormiga para este caso estas cuatro subespecies tres de ellas se encuentran en Argentina dos digamos algunas de estas bastante cercanas y la diferencia básicamente entre estas es por su coloración y por algunas características un poco ambiguas de su telemento por lo tanto no nos dice mucho primero porque la coloración hormiga no es un carácter un carácter que permita definir específicamente especies y por lo tanto es desacontestable en este caso porque fue referenciado a diferentes variaciones y bueno podríamos poner también a prueba eso que el que fue un hormigón muy importante a principios del siglo pasado junto con otros hormigón en Argentina que también trabajaron bastante en taxonomía y él tenía un amplio conocimiento digamos de las hormigas suramericanas y él elaboró este trabajo sobre la evolución de las hormigas en particular aparte mencionada alguna de las hipótesis que ya ha mencionado para la evolución de las hormigas propiadoras de hongos hace algunas menciones sobre justamente por que es una especie de gran distribución dice que da la impresión de que los hormigón a la verdad atravesado al desierto adaptarse a la vida de un ambiente ario permitió que algo de su patrimonio hereditario le permitiera el ambiente humo del litoral o sea él está suponiendo de una u otra forma ya es una interpretación un poco mía esta hormiga surgió en zonas húmedas y fue digamos dispersándose hacia las zonas más áridas del sur y fue adaptándose a esta zona finalmente cuando llega a Bariloche o a zonas donde hay bosques más húmedos esta especie aparentemente no llega a esos bosques y no cruza es importante mencionar acá que ninguna hormiga cultivadora de hongos se encuentra presente en Chile y que esta especie en particular en los modelos de distribución que ha mostrado tiene valores ambientales que se podría distribuir en esta región aparte de eso se encuentran digamos como a puertas de entrar a Chile pero no lo no lo ha hecho todavía entonces justamente por eso se ha perdido algo de su patrimonio alimentario entonces que se hizo con el problema se amplificó los mismos los mismos genes nucleares hicieron reconstrucción filogenética de una forma muy similar en este caso se hizo un análisis de estructura poblacional si se hizo un análisis de diversidad genética de estructura poblacional se estableció el número de apotipos diversidad apotípica la diversidad apotética se elaboró una red de apotipos se hizo un análisis de estructura poblacional en este caso se utilizó un análisis pareciano jerárquico llamado VAPS y se hizo un análisis de la variancia molecular en lugar de la MOA a partir de los que se encontraron en el VAPS la teoría homográfica se analizó a partir de los estadísticos basados en la teoría de la coalescencia por el TAHIMA por el de TAHIMA el EPEFU los cambios de tamaño efectivo de la población a través del tiempo en el Valle y San Escalantó y modelos hidrográficos de difusión continua que combinaron los análisis filogenéticos con la diferencia geográfica se realizó una reconstrucción de áreas ancestrales en RASP también con biogeoverse y un modelo de distribución de especies pero en este caso se proyeccionó en escenarios pasados para conocer cuáles habían sido las distrigencias pasadas en cuanto a la variación morcológica primero se analizaron 251 muestras que produjeron entre Argentina Uruguay Bolivia no se pueden conseguir exportar muestras de Brasil sin embargo son las únicas poblaciones que no se pudieron incluir y lo que se encuentra es que hay una amplia variación de coloración si bien digamos la morfología general de todas los especímenes es más o menos estable en algunos casos pequeñas variaciones en la estimación pero que son muy leves lo que más cambia es justamente esta coloración hay algunas que son muy negras otras que son muy rojas en algunos casos esta variación de coloración era en todo el nido pero no correspondía a hormigas recién emitidas en algunos casos puede pasar eso con variaciones que se encuentran ya en hormigas aparentemente que ya tienen digamos una mayoridad por así decirlo y toda esta variación de coloración pues efectivamente se podría corresponder con alguna de estas subespecies descritas sin embargo fue muy difícil de establecer esto es un pequeño ejemplo de la variación la variación es mucho más amplia hay veces de hecho más difícil de discernir entre cuál es cuál en cuanto a la coloración por lo tanto estas límites entre estas subespecies digamos son difusos y difíciles de establecer en términos también los análisis genéticos nos muestran lo mismo por un lado se analizaron 98 individuos los marcadores nucleares fueron muy pocos variables lo cual es esperable usualmente para este tipo de estudio por lo tanto para una sola especie se establecieron los aplogrupos definidos a través de este árbol valenciano cual fue obtenido y tratado en BIS en donde aproximadamente esta especie habrá surgido hace 1.2 millones de años y se establecieron 42 aplotipos agrupados agrupados en al menos 10 aplogrupos que son estos que se muestran acá como H1, H2, H3, etc. En cuanto a la red de aplotipos estos mismos resultados lo que vemos es que la red de aplotipos estos aplogrupos son más difíciles de definir aunque estos que se ven grandes como pequeñas estrellas estos cuatro cuatro grupos en particular lo que nos muestran es que cuando se analizaron los diferentes estadísticos a partir de la coalescencia se encuentra que revelan signos de espacio poblacional justamente estos aplogrupos por un lado al aplogrupo de Uruguay a un aplogrupo que se encuentra más hacia el sur hacia la Patagonia y un aplogrupo que se encuentra hacia el norte más hacia digamos lo que sería la parte más central de la distribución entonces correspondía con eso también es muy interesante en esta red observar las muestras de las poblaciones de Corrientes y de Bolivia que tienen bastantes espacios mutacionales diferentes al resto de las otras poblaciones analizadas lo que podría implicar por un lado la falta de muestreo de las poblaciones de Bolivia lo cual solo se puede analizar una faltaría incluir más poblaciones digamos hay un pequeño hueco que falta por muestrear y también las poblaciones de Corrientes podrían corresponder a que son poblaciones más cercanas de las salas de Brasil los cuales también faltaron incluidos probablemente estos pasos interaccionales podrían corresponder a que en cuanto a el análisis de parisiano jerárquico encontramos que se establecieron cuatro clústeres los cuales podrían corresponder como a cuatro grandes poblaciones el análisis de la MOBA nos encuentra el análisis de la varianza molecular de estas poblaciones nos muestra que justamente el 66% de la variación se explica por estos cuatro cuatro grandes agrupaciones estas grandes cuatro poblaciones que por un lado una corresponde a lo que sería toda la parte de la Mesopotamia Argentina Uruguay estas poblaciones que conectan a las del monte son las verdes que van a través de Santa Fe y Córdoba que finalmente llegan hasta La Rioja y unas que se distribuyen más hacia el norte que llegan hasta Bolivia y las que se distribuyen hacia el sur de su distribución por todo el monte argentino toda la parte de A cuanto a la reconstrucción de áreas ancestrales lo que encontramos primero es que el nodo digamos más probable sería más ancestral estarían Chaco seco zona de la espinal eso teniendo en cuenta digamos la población de Bolivia pero los nodos digamos los siguientes todos nos muestran como el monte alto esta región en La Rioja y parte de la parte de la corrupción baja del Chaco seco está esta corrupción del monte alto como en la zona más probable de la zona del área más ancestral digamos de esta especie en particular llegamos en más detalle pero esto como se ve digamos parece el grupo ¿sí? sería también monte alto tenemos este otro igual monte alto este siguiente grupo monte alto nuevamente y este otro grupo también el más probable sería monte alto que parte de monte alto es lo que nos está indicando entonces es justamente sería el área más probable ancestral entonces se vio también en el análisis filogeográfico de difusión continua donde justamente todos estos resultados se encuentran vamos con la parte geográfica para analizarlo acá lo que vamos a ver en el video es como a partir de esta zona probablemente ancestral esta especie se dispersa hacia Uruguay por un lado hacia el norte y hacia el sur y después en cada una de estas regiones dispersa como existen como estas expansiones probablemente correspondan a estas expansiones poblacionales que hay en alguna de estas regiones para el análisis del Valdecian está el aire o sea el tamaño poblacional efectivo a través del tiempo es este gráfico que encontramos aquí arriba a la derecha lo que encontramos es que efectivamente hace más o menos entre 0.1 y 0.2 millones de años hay un aumento digamos en esa expansión en ese tamaño efectivo de la población lo cual podría corresponder con estas expansiones poblacionales que hay después de que se dispensan cada una de estas regiones en cuanto a los modelos de distribución hacia el pasado encontramos que las zonas digamos hacia el pasado más probables se encuentran en algunas zonas del monte efectivamente y sobre todo los modelos climáticos muestran una de las probabilidades de lo que sería la región de Uruguay ¿Qué encontramos entonces para Acromirmex lobicornis? primero que deben ser sinonimizadas las subespecies ya que no hay evidencias genéticas ni morfológicas que les dignan como entidades diferentes Acromirmex lobicornis habría surgido en regiones áridas probablemente en Monte Alto en Argentina hace 0.1 millones de años se habría dispersado a lo largo de la diagonal argentina también utilizando la parte espinal para llegar hacia Uruguay y esto es un escenario completamente diferente a la hipótesis que previamente habíamos mencionado al principio de este capítulo donde esperábamos que hubiera surgido en zonas más húmedas y se hubiera dispersado hacia zonas más estas lo cual es un escenario diferente y es un escenario no solo diferente sino muy interesante en cuanto a los resultados que hemos visto de la filogenia y el origen de las hormigas cortadoras de hojas puesto que la mayoría de las especies se encuentran y el origen de estas especies sobre todo las especies hermanas tienen su centro de distribución y origen en el bosque atlántico por lo tanto la especie al estar en una zona digamos mucho más lejana lo que deja la pregunta es cómo llegó ahí el ancestro común de origen a esta especie sufrió expansiones poblacionales que ocurrió hace 0.6 a 0 millones de años con son congruentes con el incremento de tamaño poblacional y lo observaban en el bosque conclusiones generales entonces los análisis de distribución y modelos de nicho colégico propuestas donde son las climáticamente más adecuadas a las hormigas cortadoras con variables como el régimen de lluvias y la variación de la temperatura se confirman evidencias previas de que las hormigas que están constituidas por al menos 3 géneros en este caso estaría pero también podríamos sumar a un hormigas silvestre una especie poco conocida que tiene una morfología muy similar a la acrominium ex striatus de hecho son muy difíciles a veces de distinguir probablemente estas dos especies e incluso potencialmente por algunos resultados preliminares al menos dos especies más o una especie más estarían conformando este nuevo género y la dispersión de acrominium de Loicornis sería un patrón histórico novedoso como ya mencioné probablemente con su centro origen en Monte Alto en Argentina efectivamente las hormigas cortadoras tendrían un origen en Sudamérica pero estarían más asociados con la cuenca de Río Amazonas una hipótesis intermedia a las anteriormente mencionadas la posición de los grupos hermanos como traquimirmes en sentido estricto que es exclusivamente norteamericana y acrominium ex striatus que efectivamente es una americana sigue siendo un punto fundamental o sea entender la posición de estos dos grupos para entender y comprender los orígenes de las hormigas cortadoras de hojas el surgimiento de diversificación de las hormigas cortadoras de hojas habrían sido estimulados por los cambios de vegetación durante un oceno medio tardío las cuales aumentó la diversidad de acciones serofíticos a causa de los eventos tectónicos y climáticos es importante mencionar como productos ya relacionados a esta tesis siempre hay cosas que surgen primero los los artículos que van a surgir de estos que están en proceso de publicarse de todos estos capítulos que he mencionado y este artículo que ya estaba publicado que es de la distribución de las hormigas cortadoras también a partir de los datos de 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 distribución se ha podido elaborar una pequeña base de de datos de hormigas elaborar un mapa que en algún momento espero pueda ser una aplicación de consulta web en donde se puedan observar precisamente todos los datos de las hormigas y finalmente a partir de los de la revisión digamos de material de colección como el material colectado y la parte que se analizó para su identificación se elaboraron unas claves taxonómicas para todas las especies de esta región de suramérica y bueno próximos pasos entonces como parte de de mi próxima tesis postdoctoral de trabajo postdoctoral voy a aplicar técnicas moleculares de la nueva generación en particular en eventos subtraconservados para resolver hipótesis relacionadas entonces intentar resolver con mayor detalle el origen de las hormigas cortadoras y todas estas pequeñas digamos incongruencias que nos han podido resolver lo resolver para este caso la inclusión de más especies en el área completa distribución de data y acromirmex como de un mayor muestreo digamos taxonómico que pueda ser y en confusión con el trabajo de otros colaboradores de diferentes áreas y diferentes regiones que vamos a aportar en el trabajo para resolver eso queda la duda entonces la presencia del acceso más común de acromirlo y cornis para poder resolver efectivamente esta región y este patrón novedoso que se encuentra su origen y como en futuro esta especie podría ser muy importante para la región en término económico para viñedos y más y si posiblemente esta especie va a entrar finalmente a Chile ya que está a puertas de poder bueno quiero agradecer a todas las instituciones que han aportado a esta tesis a la facultad de las ciencias exactas y naturales de la Universidad de Buenos Aires al departamento de ecología genética de evolución por todo digamos su apoyo por haberme recibido en su programa de doctorado al Comiset por la beca del mandado a la PUEI y también hasta mencionaría al laboratorio de filogenias moleculares y filogeografía de la de la facultad de la Universidad de Buenos Aires o los laboratorios en donde las recibe obviamente a las hormigas y también a todas las instituciones que de una u otra forma también aportaron recursos para la realización de esta tesis a través de diferentes proyectos y diferentes y y y nada entonces a mis directores a Viviana Corpaloñeri a Luis Cacaterra y a Dimitri quien fue mi co-director de beca doctoral a todos los integrantes de los laboratorios en donde estado al del laboratorio de la PUEI y al del laboratorio de Ana Corpaloñeri a Andrea una persona que más quiere en el mundo a mi esposa por su apoyo su compañía siempre por todo el amor que me ha dado y el apoyo y la fuerza que me ha dado en este tiempo para realizar este doctorado a mi madre y a mi padre que siempre han estado ahí porque a mi madre siempre me ha apoyado en todo y a mi familia por pues siempre han estado ahí y siempre han estado apoyándome en todo y pues a todos mis amigos y colegas y compañeros de laboratorio también colegas que me han acompañado a la salida de campo y que han estado digamos presentes de una u otra forma en este tiempo durante esta beca bueno muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.